La presentación le voy a pedir a Erika que está por ahí, que es nuestra técnica, que ella diga unas palabras antes de hacer los cierres finales y que por supuesto le haga el pase a Tito para que también haga el cierre final. Después vamos a compartir mi pantalla, Erika. Por ahora, por favor, presentate, mostrate vos y dale un saludo para toda la gente que nos ha estado acompañando. Bueno, a mí me gusta estar atrás de cámara, no me gusta estar en cámara, pero bueno, me obligó a ver. Nada, más que nada agradecerle a los chicos porque hemos tenido un gran grupo para trabajar, han estado todos permanentemente conectados a toda hora y todos los días y eso es muy bueno. Quiere decir que se han enganchado y la verdad que nosotros somos como medios locos en lo que hacemos porque nos gusta y lo hacemos por eso. Y tener gente que le guste lo que nosotros hacemos, para mí ya es suficiente. Eso. Adelante, Tito. Bueno, buenas tardes a quien se han incorporado, especialmente a Angélica Cordero, muchas gracias por tu participación. Señor decano, señora vicedecana, muchas gracias por participar. Y bueno, decirles que este proyecto que nace desde la inquietud del Américo, que todos lo conocemos, sabemos que es una fuente de ideas permanente, encontró por suerte esa predisposición en la autoridad de nuestra facultad, que hicieron un esfuerzo importante, que seguro nace desde el convencimiento de la tarea de extensión, que es una tarea muy importante para la universidad. Ellos hicieron un esfuerzo importante para darnos un marco, un marco legal que no existía, para que, de esta manera, darle un contexto oficial. En ese aspecto nosotros estamos muy contentos, además que estamos también muy contentos por la participación de tanta gente de toda América. Así que en ese aspecto quiero decir que nos sentimos realmente muy contentos de poder ayudar del equipo del Américo a terminar, a llegar, a concluir este proyecto tan importante, que seguramente se va a ir con el tiempo repitiendo y se va a ir mejorando. Así que un agradecimiento y un saludo a todos los que han participado. Bueno, gracias Tito. Les voy a contar un resumen de lo que ha pasado durante esta diplomatura, después que hicimos la presentación y el lanzamiento oficial, que fue apenas hace casi dos meses y medio o algo así, les cuento, se inscribieron 320 en el grupo de Telegram, pero se anotaron luego en las clases de Classroom 280, y en el transcurso y en el fragor, digamos, de la batalla, quedaron 180 que realmente hicieron alguna de las tareas. Hoy en día no sé cuántos vamos a terminar, pero les aseguro que van a terminar completo con todas las tareas, más de 100, así que creo que es una experiencia inédita. Yo esperaba 30, 40 personas, no estábamos preparados por esto, esto ha sido un montonazo de horas de trabajo. Solamente les quiero compartir cómo es que yo visualizo, si es que Erika me permite compartir mi pantalla, para mostrarles cómo es que yo estoy visualizando las clases, cómo es que yo estoy mirando hoy en día la cantidad de gente que se ha inscripto. Aquí los tengo ordenados por este lado, y del lado derecho están los trabajos y las notas que han ido generando cada uno de ustedes con la presentación de los trabajos. Voy a tratar de ir despacio para que quizás por ahí se puedan ubicar algunos. En algunos lugares hemos tenido algunas dificultades, porque han tenido problemas generalmente con Internet, o han tenido algún problema en el entendimiento, pero les aseguro que hemos aprendido un montón de qué es lo que hemos hecho. También les he contado que esta es una diplomatura que acredita 140 horas, que la hemos desarrollado en 16 clases de casi una hora cada una de ellas. Hemos hecho un montón de videos que están subidos, que han salido de refuerzos, y lo más importante es que el grupo que hemos formado dentro de Telegram es un grupo altamente cooperativo, y que ha entendido este concepto de que el aprendizaje se hace en conjunto. A veces aparecía dificultades para entender una determinada temática, y alguien del grupo que lo había entendido bien lo explicaba. Y siempre han sido intervenciones, digamos, beneficiosas, intervenciones muy nutritivas, porque la gente aprendía y hacía sus aportes. Así que, bueno, con esto yo concluyo esta parte, y le voy a dar la palabra a Natalia, que es nuestra vicedecana actual, y que está a cargo de la Secretaría de Extensión, porque esto es una tarea más de las múltiples tareas de extensión, que nosotros desde el Centro Tecnológico Educativo hemos estado haciendo, y en este caso que la hemos hecho bajo la órbita y la esfera de la Secretaría de Extensión. Además, cada certificado, como les dije en la clase anterior, va a tener un número de secuencia y va a quedar registrado dentro de los archivos de la universidad, por si alguien alguna vez consulta sobre su certificación, va a tener un número de secuencia único e irrepetible. Bueno, adelante Natalia, si pudieras darnos tu impresión sobre esto. Bueno, muchas gracias Américo y a todas y todos quienes están conectados en esta tarde. La verdad que muy felices de que se haya podido llegar a esta instancia, a partir de, como decías vos recién, de no más de dos meses de actividad, con esta diplomatura en competencias digitales para la virtualidad. verdaderamente es un proyecto muy interesante que pudiste presentar ahí en la facultad, y como dijo Tito, tuviste el apoyo institucional para poder realizarlo. Sabemos que está inmerso en proyectos de investigación que están a cargo tuyo y de la doctora Tamara Vigayel Vittar. Así que... Presenta... Bueno, gracias Natalia, y ya para hacer el cierre final, y el agradecimiento a todos los que han participado. Les cuento que hemos sido, creo que seis o siete expertos internacionales que han colaborado. Gente de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Perú. Hemos tenido gente de Perú y, por supuesto, gente de Argentina también. Así que, esta diplomatura, que era una diplomatura interna, la hemos hecho con el aporte de la gente que ha colaborado en una diplomatura internacional, y creo que todos nos hemos nutrido con todos los conocimientos que se han aportado dentro de esta estructura. Bueno, adelante Rodolfo. Muy bien, muchas gracias, Américo. Muy buenas tardes para todos quienes están conectados a esta reunión. Simplemente, como decano de la Facultad, expresar nuestra satisfacción porque haya comenzado el dictado de esta diplomatura, o sea, su primer cohorte, verdaderamente es una gran satisfacción debido a que nuestra Facultad tiene como una de las tareas primordiales y principales el poder desarrollar y fortalecer en la mayor medida lo que se da en llamar la extensión universitaria que, de alguna forma, quizás, de otra manera podríamos decir la vinculación con la comunidad, ¿no es cierto?, la integración a nuestra comunidad. Esta propuesta de Américo, que, como bien se dijo recién, es una persona que, bueno, ya ha dado muchísimos frutos y resultados en el quehacer de nuestra Facultad con sus iniciativas y sus ideas y, además, la gran comunidad internacional que él ha logrado reunir a través de sus actividades de conferencias y de cursos dados en distintos países de la región ha hecho que esta diplomatura tenga el éxito de convocatoria que estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cantidad de interesados y de alumnos o de estudiantes que es muy difícil ver en general en este tipo de actividades. Entonces, decía, para nosotros, por un lado, es una expresión de la extensión universitaria que nos reafirma y nos fortalece en el rol que queremos realizar como autoridades de la Facultad. Pero, aparte, no es un, digamos, un tema cualquiera el que se ha tomado para esta tarea de extensión, sino que es el tema de las competencias digitales, de la formación o de la adquisición de competencias digitales tanto por parte de docentes como de estudiantes que está justo en el centro de la problemática en la cual estamos inmersos debido a esta situación extraordinaria imprevista, ¿no es cierto?, de la pandemia que nos obliga y nosotros estamos también fuertemente comprometidos en eso. Estamos comenzando una gestión en nuestra Facultad en estos momentos, una nueva gestión, y tenemos clarísimo que una de las tareas esenciales es poder brindar este tipo de herramientas a quienes están en el sistema, es decir, en el circuito de la enseñanza-aprendizaje, es decir, docentes y estudiantes que necesitan reformular sus estrategias pedagógicas en la virtualidad para poder hacer frente a esta nueva modalidad que se nos ha impuesto como consecuencia de la situación imperante. Además de eso, quiero destacar que tiene el beneficio de que muchas de estas cosas van a quedar ya como algo permanente más allá del momento en que hayamos superado, ¿no es cierto?, esta pandemia que seguramente en algún momento va a ocurrir, aunque pareciera que falta un poco o bastante todavía, pero en algún momento cuando esto termine, la modalidad a distancia, la modalidad virtual, seguramente va a pasar a formar parte de la metodología de la formación combinada con la presencialidad. Así que es un gran trabajo, un esfuerzo que realmente nosotros valoramos y nos causa, digamos, una gran satisfacción poder haber sido, de alguna manera, haber prestado oídos en cuanto América propuso esta diplomatura y que vemos que ha dado un extraordinario resultado. Así que bueno, nada más para no hacerla más larga, un gran abrazo a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos que están presentes y por supuesto a nuestros compatriotas del país y de la provincia y esperamos encontrarnos en una nueva actividad seguramente dentro de algún tiempo, ya sea por este medio o quizás también tendremos la satisfacción de poderlo hacer en forma presencial. Y no quiero dejar estas palabras sin desearle a Angélica el mayor de los éxitos porque un pajarito me dijo que es candidata a diputada, donde serán próximamente las elecciones. Mucho, mucho éxito, mucha suerte Angélica. Bueno, yo, de nuevo, un agradecimiento. Vos, Rodolfo, me anticipaste a que yo quería contar que teníamos justamente un 40 o un 50% de gente de Latinoamérica y otro 50% de gente de Argentina. Tenemos hasta una alumna que está en Alemania. Y hay un montón de gente de San Juan que ha hecho esta diplomatura, que se han comprometido a organizar un asado para invitarnos a nosotros a que vamos a degustar ese asado. Así que yo espero que se organicen dentro del grupo, que se organicen y organizen el asado. Y aquellos que no pueden venir, por supuesto, que nos inviten, que nosotros vamos a ir a sus países de origen a disfrutar de sus comidas típicas. Bueno, eso es todo. Esto es una chanza y muchísimas gracias por haber participado. Hay una manera de hacer un aplauso que se cuenta en, ¿cómo se llama?, para la gente que tiene discapacidad auditiva, que es esta manera que es la que se hace el aplauso, moviendo las manos. Así que no puedo verlos a todos los demás, pero un aplauso para todos por haber participado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos los internacionales que participaron. y por permitirnos hacer lo que nos gusta. Así que nos vamos a seguir viendo por el grupo y vamos a seguir trabajando. Yo estoy cerrando una maratón de maestros de Latinoamérica que va a tener como 10 días la maratón y yo soy el que la cierra, esa maratón de expertos en educación y tecnología. Así que les voy a poner dentro del grupo la invitación para que ustedes puedan participar. Va a ser una maratón de varios días en donde todos los días, cada 15 minutos, va a estar hablando durante, creo que van a haber exposiciones de hora y media y cada 15 minutos va a haber un experto latinoamericano hablando de herramientas y hablando de tecnología en la educación y hablando de esto que nos gusta, que es justamente enseñar y formar gente para que forme mejor. Bueno, un saludo grande y nos vemos pronto. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 Chau.